Entre hambre, si desde los vives así Que nadie, mi amigo, quiera saber de ti Solo la alegría que guardas, la llevas en tu corazón Vagabundo que vas por todos lados, sin ninguna razón Vale, porque eres así Tal vez a tu vida, te faltó algo de amor Vale, si así eres feliz Viviendo en tu mundo Donde el tiempo no corre más Ese vagabundo que miras por ahí Nadie sabe por qué eres así Ese vagabundo que miras por azar Nadie sabe qué pena llevará ¡Gracias! 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 Entre hambre, si desde los vives así Vale, si así eres feliz Si que nadie, mi amigo, quiera saber de ti Vale, porque eres así Tal vez a tu vida, te faltó algo de amor Vale, si así eres feliz Vale, si así eres feliz Vale, que pena llevará ¿Qué pena llevará? Ese vagabundo que miras por ahí La vida le ha negado Poder ser feliz de ese vagabundo que miras pasar En su corazón tal vez La alegría de su infancia me llevará Vale